que sus peores meses para él va a ser el mes de abril, agosto y septiembre. Por eso se tiene que cuidar más de salud. Esta es la terrible predicción de Moni Vidente para AMLO. Vienen meses difíciles para la salud del presidente de México. Bienvenidos sean a las predicciones diarias de Moni Vidente. La pitoniza habría predicho que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sufriría una fuerte recaída de salud a principios de año. El domingo pasado, el presidente de México publicó en su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19 por tercera vez, por lo que tuvo que suspender su gira en el sureste del país y sus mañaneras de toda esta semana. El mandatario informó que se habría contagiado. Además, aseguró que se encontraba bien del corazón. Esto luego de que surgieran rumores de que había sufrido un desmayo cuando se encontraba en Yucatán. Ni modo, amigas y amigos. Salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México. Y de lejitos vestejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández se encabezará las mañaneras, comentó en sus redes sociales. Sobre ello surgió la polémica por una de las predicciones de Moni Vidente que hizo a principios de año y que al parecer se han estado cumpliendo. En especial, las que tienen que ver con la salud de algunas de las personalidades de la política y el entretenimiento más conocidos de la farándula latinoamericana. La pitoniza habría predicho que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sufriría una fuerte recaída de salud a principios de año. Lo sorprendente de todo es que hace algunos días el mandatario mencionó que estaba contagiado de COVID-19 por tercera ocasión. Por su parte, internautas han estado compartiendo las polémicas revelaciones de la vidente cubana en redes sociales, en las que resaltaban, a inicios de 2023, fuertes palabras que habrían predicho los quebrantos de salud del mandatario mexicano. La carta del juicio para el presidente. Visualizo que este año va a seguir en el poder. No renuncia. Su enfermedad va a seguir con problemas cardíacos, además de que los peores meses para él serán abril, agosto y septiembre. Por eso se tiene que cuidar más de salud. Respecto a la situación de salud del mandatario mexicano, se describe que los resultados de los estudios clínicos del ahora presidente de la República dieron cuenta de una serie de padecimientos médicos, entre los que destacan indicios de una enfermedad renal, la cual debe ser tratada y revisada constantemente. Si ya llegaste hasta acá, regálanos un like y comparte. Nos ayuda a seguir creciendo. Y si eres nuevo o nueva, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Subimos contenido todos los días. Me despido. Te mando un beso, un cálido abrazo. Y nos escuchamos en la siguiente predicción de Monividente.